¿Te gustaría saber qué quieren ver tus espectadores o qué día de la semana les viene mejor que publiques vídeo? Si tu canal tiene 500 suscriptores puedes habilitar la pestaña de comunidad y conocer las opiniones y preferencias de los espectadores que están suscritos a tu canal y de todos los que ven tus vídeos. Una gran ayuda que puedes conseguir a través de las encuestas en el blog de tu canal de youtube disponible en la pestaña de comunidad. En este vídeo veremos cómo publicar encuestas en la pestaña de comunidad de tu canal. ¿Cómo publicar encuestas desde la pestaña comunidad de tu canal? Inicia sesión en youtube. Accede a tu canal y haz clic en la pestaña comunidad. En la parte superior selecciona encuesta. Se abrirá una ventana en la que tienes que editar la pregunta y las opciones de respuesta de la encuesta a publicar y que verán los encuestados que les interese contestar. Por defecto hay dos campos para dos respuestas pero puedes añadir más haciendo clic en añadir otra opción. Puedes añadir como máximo tres opciones más. Hacemos clic en el botón publicar y ya tendremos nuestra encuesta publicada. Según el público vaya marcando su respuesta podremos ver los datos del número de votos totales y del porcentaje relativo de cada una de las respuestas sobre el total. Ten en cuenta que a la encuesta que vas a lanzar accederán todos los usuarios de youtube se hayan suscrito a tu canal o no. Puedes publicar tu encuesta en el momento o programarla para que se publique en otra hora o fecha. Para programarla sigue estos pasos. Una vez tengas tu encuesta lista haz clic en la fecha hacia abajo situada junto a publicar y selecciona programar publicación. Elige la fecha, la hora y la zona horaria de la publicación. Haz clic en programar. Nota. Las opciones de la encuesta pueden contener un máximo de 65 caracteres. Utilizando las encuestas de la pestaña de comunidad incrementarás la interacción con gran parte de la audiencia. Podrás preguntar a todos los usuarios que accedan qué es lo que quieren ver en tu canal y por el contrario lo que menos les gusta y deberías de cambiar. Además conseguirás fidelizar a tus suscriptores al consultarles sus preferencias. No olvides suscribirte para ser de los primeros en conocer nuestros nuevos vídeos y déjanos tu comentario. Para nosotros siempre son constructivos. ¡Gracias!